Una importante donación acaba de recibir el servicio de neonatología del Hospital San Camilo de San Felipe, luego que la empresa española Lemur donará 27 colchones de última tecnología, capaces de prevenir la deformación del cráneo del bebé para todas las cunas de la unidad. Bueno, la verdad es que escogimos Chile por la acogida que tuvimos, presentamos el proyecto a la empresa Smartmon y la verdad es que hubo una implicación muy grande desde el principio y bueno, queríamos traerlo a Sudamérica y decidimos que fuera Chile en primer país y el Hospital de San Camilo en primer hospital, a ver qué se lo donábamos. Junto con los colchones hemos traído también unos medidores para que se pueda ir midiendo la diferencia de los colchones que tenían antes, cómo repercutían los bebés y los colchones que les entregamos, que bueno, creo que es la última tecnología que ha habido ahora en colchones. Nosotros, bueno, súper agradecido al Hospital Clinic de Barcelona, sin ellos hubiera sido imposible este proyecto, nos ayudaron, hicimos allí un pequeño estudio clínico, se comprobaron allí y luego a partir de ahí ya se extendieron a los demás hospitales y se empezaron a comercializar también en tiendas de puricultura. O sea, hay dos líneas, una parte de hospitales y otra parte de comerciales. Sí, bueno, en realidad reconocer que aquí el desarrollo de la técnica y la ciencia al servicio de los más pequeños y los más vulnerables que puede tener una sociedad, que son los niños prematuros, en esta unidad que para el hospital es un orgullo, digamos. Además que es una gran donación porque para todas las cunas, o sea, todos los niños se van a beneficiar de esta tecnología y también es un orgullo ser los primeros en Chile en contar con esta innovación. Exacto, sí. Este colchón se encuentra en los hospitales europeos. En Chile no teníamos la presencia de ellos, estuve en la oratología y vi cómo se deformaban las parocetas de los bebés. Y esa fue mi gran motivación cuando terminé mi primer internado, algún día hacer algo por esos bebés. Y hoy estoy súper feliz, así como lo dije, cuando salí del cuarto medio algún día voy a hacer algo por los animales. Creo que lo estoy complementando con ese marmón, haciendo ambas y eso es lo que a mí me llena el corazón. Poder ayudar, retribuir, porque de eso se trata. Quedamos, vamos recibiendo buena energía, dándole un cambio y así todo fluye mejor y nos ayudamos entre todos. Claro, esta fue vuestra gran sorpresa para nosotros que esto venía con una adicional. Estamos muy contentos, si tiene toda esta tecnología antibacteriana, para nosotros es muy bueno porque el arneo se caracteriza por nosotros ser muy estricto con las medidas de protección, tanto de la infección intrahospitalaria. Y si tenemos en el fondo el niño donde va a estar, que nos va a proteger con una actividad antibacteriana, para nosotros es maravilloso. O sea, en el fondo es muy bueno. Estamos felices que son los primeros y estamos felices que nos hayan elegido nosotros para partir. Y la sorpresa es que nosotros pensamos que iban a ser un par de colchones, que se yo, pero nos dotaron toda la unidad. Así que en el fondo más felices, porque si bien es cierto que tenemos otros niños de estadía corta, pero si esos niños duermen bien, descansan bien, están protegidos con esta, no, seguramente también van a llevar beneficio hacia el futuro. En la ocasión, el servicio también recibió la donación de igual número de sábanas termointeligentes y antivirales, las cuales cambian de color cuando el menor tiene fiebre. La empresa que distribuye estos productos acá en Chile es Smartmon, la cual aseguró que esta donación es la primera que se realiza en Chile, posicionando al Hospital San Camilo a la vanguardia nacional y latinoamericana en este aspecto.